Hola comunidad de los dulces sonidos, acá en una nueva entrega, quiero presentarles un instrumento muy particular llamado sánsulas. Es un instrumento basado en otro instrumento ancestral de origen africano llamado kalimbas. Las ánsulas fueron creadas por Peter Hokema en Alemania, donde recreó nuevas armonías con diferentes materiales que optimizan el sonido, cada una con una característica particular. Voy a empezar por la básica. Al colocarla en una superficie plana, puedo generar este efecto de guagua. También puedo colocarla sobre el cuerpo, tanto en la parte delantera como en la espalda, para armonizar los chakras. Quiero mostrarles otra sánsula llamada Renaissance, que tiene una particularidad, que es una sánsula para ser utilizada en climas muy húmedos como los que tenemos en Buenos Aires. Al tener un parche remo de batería, lo que permite es que tenga el ajuste necesario con este aro de madera que prensa el parche y no permite que se afloje en diferentes condiciones climáticas. Música Música Aquí tenemos otra sánsula llamada Deluxe, que tiene un parche orgánico de cuero de cabra, y que tiene también una característica diferente a las que les vengo mostrando, que es la posibilidad de jugar con las afinaciones mediante una llavecita que se ajusta o desajusta la tensión que tiene el parche. Música Música Hermoso sonido. Bueno, acá tenemos una sánsula llamada, denominada Papson, que tiene una estructura de cartón y una calimba sólida de madera sobre su superficie, y tiene la posibilidad de direccionar el sonido. Música Si estamos en una meditación guiada, en una relajación grupal, podemos direccionar el sonido hacia cada persona. Música Para crear un efecto personalizado en la meditación grupal. Música 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 Música